La añoranza es un proyecto de desarrollo local que contribuye al buen funcionamiento de instituciones sociales como el Hogar de Ancianos, Lidia 12. Bueno, el proyecto de nosotros se trata de un proyecto local, desarrollo local de apoyo a la población, ¿ves? Este, donde le hacemos la compra de la materia prima a los campesinos y ahí procesamos todo para la venta a la población, a empresas y los donativos que hacemos a los hogares, a los círculos infantiles. De ahí, para nosotros es un orgullo, vaya, es de satisfacción poder ayudar a esta revolución, poder aportarle a esta revolución y a aquellos que lo necesitan, a los organismos que lo necesitan. Así como las escuelas, queremos hacerle también un donativo a los niños desamparados, seguir apoyando a este Hogar de Ancianos que otras veces lo hemos hecho y seguirlo apoyando. Sí, es muy útil porque en la ayuda vino el jugo de frutas naturales, en este caso Toronja que es muy rico y muy sabroso y cambia lo que es el diario de la dieta del paciente. Nos trajeron condimento que nos ayuda a condimentar y a tener otro sabor, la comida, pan, pasta y croqueta, esto nos ayuda a variar la merienda y los desayunos. Sí es muy útil y se los agradecemos mucho y quisiera que todos los demás proyectos se sintieran entusiasmados y vinieran y nos hicieran donaciones también. Como este donativo, otros llegaron a centros de beneficio social en la ciudad de Bayamo. Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión.